Bueno, sí, gracias a Dios se puede dar la revancha rápidamente, no tenemos que esperar una semana, sino ya ahora mitad de semana se tiene un partido muy importante, así que ya lo de Cruz Azul ya lo tenemos tachado, ya no estamos pensando en eso, quizás la derrota fue dura, pero ahora ya se viene América. Bueno, ya eso se debe al profesor que tiene que plantear el equipo y nosotros acatar las órdenes.